Como lo han tenido desde el inicio de todo esto, o sea del año 2000, que se inició esta preciosa unificación y anteriormente con la enorme satisfacción también de haber jugado en una unificación anterior que fue hecha medio entre gachos y medianoche en el año 61 y 62, donde Colonia tuvo la suerte de salir campeones en juveniles y también campeones mayores en el año 62. Y de esa época siempre luché, yo rumbo a partir, siempre luché a muerte para que esta unificación caminara, que esta unificación pudiera seguir porque en definitiva este es el departamento de Colonia. Es el único departamento del país que fue unificado, el único departamento del país que fue unificado, lo vuelvo a repetir, todos los demás fueron en el sector capital y sector interior. Colonia hace años que está jugando unificado, otra gran satisfacción. Nos tocó también a nosotros en su momento, cuando a mí me toca la diligencia y por eso quiero hacer un poquito de historia, porque primero fue jugador de fútbol, después entrenador y lógicamente como uno quiere tanto este deporte termina dirigente. Y bueno, yo por el año 2004 me invita el señor Javier Carvajal, que no ha tenido desde el inicio de todo esto, o sea del año 2000, que se inició esta preciosa unificación. Y anteriormente con la enorme satisfacción también de haber jugado en una unificación anterior que fue hecha medio entre gachos y medianoche en el año 61 y 62, donde Colonia tuvo la suerte de salir campeones en juveniles y también campeones mayores en el año 62. Y de esa época siempre luché, yo rumbo a partir, siempre luché a muerte para que esta unificación caminara y que esta unificación pudiera seguir porque en definitiva este es el departamento de Colonia. Es el único departamento del país que fue unificado, el único departamento del país que fue unificado. Todos los demás fueron sector capital y sector interior. Colonia hace años que está jugando unificado. Otra gran satisfacción. Nos tocó también a nosotros en su momento cuando a mí me toca la diligencia y por eso quiero hacer un poquito de historia, porque primero fue jugador de fútbol, después entrenador y lógicamente como uno quiere tanto este deporte, termina dirigente. La ropa, muy bien, cuando explicó cómo era el tema, porque un poco pasa por la resolución que tengamos de esta ponencia, que es lo que pide Colonia. Entonces los integrantes de la Liga de Fútbol de Colonia son ellos cuatro, justamente con el señor Alexis Miranda, que está en la Comisión Fiscal. Y bueno, simplemente eso va dando. Así que nosotros vamos a estar expectantes de todo esto y bueno, yo quiera pueda salir en algún momento en esta discusión. Te vuelvo a repetir, creo que acá tenemos que hablar mucho y darnos la cara a todos. Lamentablemente, ya digo, como estamos sentados, tenemos que estar con la espalda, pero no me gustaría estar con la espalda, me gustaría hablar a ellos. Pero, como le digo, Fernando, así es un tema. Considerando la extensa competencia a nivel local que la Liga de Colonia tiene en 14 primos de julio, que la misma se debe desarrollar en los meses más complejos con respecto al clima, es decir, en pleno invierno para poder cumplir con el calendario de la federación. Visto la interesante competencia que sin duda tiene el Consejo Juvenil Informativo y también el fútbol femenino a nivel departamental, la cual nuestra Liga ha sido siempre una Liga que aporta un gran porcentaje de clubes participantes en cada uno de los acercamientos. Considerando que toda esa actividad se puede mantener tal cual está, como así también la organización de la selección rojo unificada. La Liga de Fútbol de Colonia moción a mantener en todo lo que respecta a la actividad de acción juvenil, mantener en todo lo que respecta a la actividad de fútbol femenino, mantener la organización de la selección de colonia unificada con la aclaración tal cual indica el reglamento de que en el caso de desistir algún año de la organización de forma unificada se pueda participar, como indica Office, por sector. Es decir, la diversión de colonia capital. Y de modificar el departamental de clubes Liga Mayor, no teniendo la participación de los clubes de la Liga de Colonia y que los cupos para el campeonato nacional de clubes de Office sean por sector. Dos por sector capital y dos por sector interior. Y otro en particular, saluda, Liga de Fútbol de Colonia. O sea, lo que yo quisiera explicar es que lógicamente que siento un dolor tremendo porque yo viví del año 62 al año 2000 con colonia separada, ¿verdad? Por un lado el año azul y por otro lado la roja. En el cual todos los jugadores del departamento eran casi amigos. Por eso dije que estaba muy teniente el hecho de la votación como había salido. Pero como nosotros los que mandan en esta ciudad, vuelvo a repetir, son los clubes, tenemos el mandato de los clubes que de esta manera, así, Colombia se retira. Se retira ahora. Todos los clubes que tienen que llevar la Liga Mayor se van y vuelven para el futuro también. O sea, que yo creo que es una cosa de respeto entre todos nosotros. Va a volver en este departamento lo que son todos los otros departamentos. sector 1 y sector 2. ¿Correcto? Va a volver la Liga Azul. Y Dios quiera, las rojas tengan la cor de la suerte y a todos ustedes que sigan trabajando, que sigan trabajando porque ahora quedan 8 ligas. Cuando yo vine eran 11, cuando estábamos en la federación. Cuando hoy quedan 8, yo sé que ustedes van a saber trabajar para sacar esto tan difícil, tan difícil que es el fútbol. Así que tengan presente, Presidente, que Colonia hoy, con el dolor en el alma, hoy Colonia se retira de la Federación Departamental del Campeonato y de este ambiente. Muchas gracias, Presidente. Con un amigo del fútbol que nos conocemos, hemos hecho mil notas, pero hay una nota de un gusto amargo. ¿Qué puede decir esta decisión que acaba de tomar la Liga? La Liga de Colonia, perdón. Que da pie, bueno, todo cerraba a una propuesta de ustedes. Muy bien. Bueno, como te podrás imaginar, vos, que me conocés de una vida, estoy muy triste, pero muy triste, muy triste, muy triste, porque Colonia presentó una ponencia, pero una ponencia tan clara presentó Colonia. Es decir, Colonia quería seguir jugando en formativa, quería seguir jugando en fútbol femenino, quería con la selección unificada, no tenía ningún problema. Lo único que pedía Colonia era que los 14 instituciones que están en Colonia jugaran en la ciudad de Colonia, jugaran en el, si bien digo, en la Liga de Fútbol de Colonia, ¿verdad? No en la ciudad porque estamos totalmente regionalizados y hoy tenemos el Caño a 10 kilómetros, la Horqueta a 25, San Pedro a 28, Tararira a 40, Semillero a 25, Riachuelo y el general. Tenemos 8 equipos de la zona nosotros afuera, ¿verdad? Entonces, no se puede más con los gastos económicos. Son gastos económicos y aparte, es decir, queríamos clasificar que los dos cupos vinieran por el departamento, por el Liga Capital y los otros dos cupos por el sector interior. Está clasificado Santa Emilia en la A y está Juventud en la A. Había dos cupos que Colonia pretendía jugarlos ahí, pero jugar el campeonato de Colonia nada más es lo único que pretendía Colonia. Jugar en formativa igual, la unificación igual, femenino igual, todo igual. Bueno, el Congreso decidió que no le permitía jugar, si no jugaba así, que no jugara y bueno, lamentablemente tuvimos que agarrar y decir con el máximo respeto y queriendo a todos el fútbol, pero tuvimos que agarrar y decirnos vamos. Y acá hay un proyecto de hace tantos años que se firmó con Vitoño, querido dirigente de fútbol con Torres, allí en la Intendencia de Colonia, que bueno, hoy cae, donde volverá la celeste y blanca, la azul y blanca y la roja por aquí, ¿es así? Bueno, justamente, qué verdad lo que dijiste. Yo estoy del año 63, jugué el 62 en la selección unificada y el 63 lo que se hizo se dividió hasta el 2000 y nos unificamos en el 2000 y yo estaba muy contento con la unificación. La gente en Colonia, toda la gente en Colonia me pedía encarecidamente que volviera a la Albiazul y yo le decía, no, el departamento está unificado, pero es el único departamento que está unificado. Entonces ahora también, ahora le damos chance a jugadores, le vamos a dar más chance también si vamos con la roja y vamos con la Albiazul, le vamos a dar a 40, 50 jugadores más chance de jugar, porque van a poder jugar los del sector interior y van a poder jugar los del sector capital. En los mayores, como tú dijiste, tal vez no tanto porque los mayores no, pero los chiquilines, que es lo que queremos jugar al fútbol, en ese sentido nosotros estamos contentos, pero estamos muy tristes, muy tristes porque realmente no entendieron lo que nosotros... Iba a decir eso, me parece que no se entendió. No entendió. El Congreso no lo entendió. No lo entendió. Y como yo soy una persona que jamás hablo fuera de los vestuarios, nunca, yo hablo ahí. Solamente hoy hablé con dos o tres personas y les fui explicando. Pero tú habrás visto que Nueva Albecia, la Liga Albética, una liga grande, votó a favor de nosotros. Y viste lo que dijo la Liga Centro. Viste lo que dijo la Liga Centro. Vamos a rever, vamos a rever. Bueno, Colonia, si le aceptan Colonia jugar de la manera que Colonia quiere esa ponencia de Colonia, que Colonia juegue por... No juegue la Liga Mayor, juegue el campeonato de ellos. Colonia no tiene ningún problema. Si se revés a posición, no hay ningún problema. Colonia juega, pero es la única manera que Colonia puede jugar de León. Bueno, seguramente nos vamos a seguir inculcando en el fútbol. Esto realmente es un golpe duro para el fútbol en sí. Pero bueno, son cosas que pasan. Lo bueno es que, bueno, todos siguen charlando, nadie se pelea con nadie. No, pues justamente de León. Nosotros nos quedamos acá, vamos a comer todos juntos. Y se puede imaginar cuando yo salga en Colonia mañana, porque salía en Colonia yo y me decía, ¿cuándo vuelve el Albiazul? ¿Cuándo vuelve el Albiazul? Y te tenés que acordar de León que yo soy... Bueno, no me gusta hablar de mí, nunca hablo de mí, pero soy el capitán de la primer selección campeona del sur de la historia del fútbol de Colonia que tiene 105 años. No me quedé corto, 106 vamos a cumplir. 106 años tiene. Y soy el primer campeón del sur como capitán con la Albiazul. Si querré a la camiseta Albiazul. Bueno, ahora lucharé a muerte por la Albiazul. ¿Por qué? Porque es lo que me va a pedir la gente ahora, porque tendremos que trabajar todos los dirigentes y hacer un Albiazul bien grande, ¿no? Lógicamente con costos totalmente diferenciados. Porque ahora los jugadores de Colonia, tanto en Colonia, cuando yo tenía que traer a Alvarito Fernández de Agraciada y tenía que traer al petizo Bordón de Cardona, no había que fijarse en ningún tema económico. Tenían que venir o venir porque eran los mejores, ¿verdad? Canario, un gustazo, mano. Y bueno, hacía tiempo que no venía a la federación y vi una federación con mucho ímpetu. Y yo le hablaba recién a ellos de que hay que hacerle un monumento a estos dirigentes. Sí, señor. Que es impresionante, todos honores, todos. Dejan su casa, vienen por aquí porque tienen la pasión. ¿No te conté la anécdota del intendente de Artiga cuando tuvimos el congreso de Artiga? ¿Sabés lo que propuso? Él quiere hacerle un monumento en todas las capitales al dirigente del interior del país. Al dirigente. Porque ser jugador de fútbol es lo más divino que hay. Ser entrenador, más o menos. Ser dirigente nunca da una vuelta olímpica. Está mirando para la tribuna cuánta gente había. Está mirando cómo le va a dar de comer después que termine. Cómo le va a pagar a los jugadores el pequeño porcentaje que cobra que son insignificantes para el sacrificio. O sea, si será difícil ser dirigente del fútbol del interior. De la capital es distinto porque viajan y reciben otras activaciones. El interior no recibe ninguna activación. Gracias, Canario. 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 Gracias, Canario.